Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que muy bien, nos juntamos unas más, con el bueno de Link, nos encontramos en Derecho de los Celdas Mayoras Mas, una serie de entrega, y ahí estamos, bueno, en la ciudad de Gorón, ahora estamos en el terreno de la Montaña de la Muerte, y hoy vamos a centrarnos a las mazmorras que están en esta zona. Gran maravilla, Flor Bomba, poligro, no va a arrancar. Estoy aquí para dar sombra a las flores bombas del sol. ¿Tienes una pregunta para mí? Mmm, sobre las flores bombas. Esas plantas que crecen por aquí son flores bombas, son plantas en mina, que solo crecen en esta montaña. El fruto de la flor es materia prima para bombas, pero un aficionado noguerón no debe tomar el fruto de esas flores bombas. Usualmente solo crecen en sitios oscuros, el hecho de que crezcan en lugar como este es extremadamente raro. No, no quiere esto. ¿Viste la caverna cuando venías aquí? Esa es la caverna Dodongo. Porque la luz en su interior es muy tenue, las flores bombas, una planta única en esta montaña, crecen como locas ahí. Y bueno, que tenemos una explicación de por qué crece la flores bomba aquí y allá, y bueno. Vamos a la flores bomba y la tiramos. Y bueno, acá podría ser trompeta y juntar un trozo de corazón. ¿Qué hay por allá? Es un pelín complicado, o sea, es un pelín complicado. Si ponés mi espalda así, apuntás. No. No será bueno. La cuestión es hacer esto. Pero hacia allá. Si va así, así. Me quiero, me quiero. Ahí está. La dejamos y saltamos así. Coranquemos acá y vamos a juntar todo su corazón. No es la manera adecuada. Pero se puede. Ya le voy a mostrar la forma adecuada. ¿Podemos juntarlo? Sí, pero bueno, le voy a mostrar la forma adecuada de hacerlo. Eso es un pequeño, bueno, pequeño glitch. Ahora podemos entrar a la caverna, pero es listo. Y ahora tenemos una escultura adorada, básicamente. Los que dice son geniales de escultura adorada. Vamos a tener un bicho, por supuesto. Y pierdo vida. Y ahora tenemos una más. Por cierto, aquí. Si querés tener cuidado. Tenemos 16 escultas, por cierto. Pero puede ayudar el escudo este. Para evitar perderlo. Aunque bueno, porque lo pierda. No pasa nada. Tengo muchas rupias y puedo comprar otro. Y aquí comenzamos la segunda más morra. La caverna Dodongo. Parece que hay muchos fosos de lava. Así que ten cuidado donde caminas. Si se quema nuestro escudo de madera, pues se prende fuego y desaparece. Básicamente, pues, madera, ¿no? Lástima que este escudo no protege la misma manera que el otro. Así que, cuidado con eso también. No funciona igual y bueno. Cuidado con su rayo buscador. Te he puesto que no le gusta el humo en su ojo. Sí, las humas no le van bien a este. La acabamos de comprobar así mientras... O sea, leíamos lo que decía al mismo tiempo que volaba por los aires, ¿no? ¿Qué tenemos un mercader? Me rindo. Si me dejas ir, te vendré un escudo de Q. Serán 50 rupias. Acá no venden escudos de Q por 50 rupias, básicamente. Banta yo. Entonces me voy. Si prendemos nuestro escudo, podemos comprarlo acá. Bueno, básicamente lo estoy diciendo. Me voy a poner el escudo. Acá tenemos otro. Y ahora vamos a ver el mapa. La portata cerrada. Me sale mal. Porque esto es bastante lentito. En subir. Hacemos así. Pocamos. Saltamos. Saltamos. Adiós al bicho este. La maté por gusto. No es que fuera necesario, pero bueno. Bueno, acá también lo que podemos hacer. Si no queremos esperar eso, hacer así. Y llegamos acá. Vámonos. Por aquí. Por lo menos. Ahora tenemos una piedra Sheikah. Que no podemos leer. ¿Se ponen correctas? Esta es toda de un ojo. Veis en el profundo. Te amente. Necesitamos la máscara Sheikah para leer eso. Lo cual es curioso porque todavía no se puede conseguir la máscara Sheikah. La máscara verdad. Lo máximo que se puede conseguir es la oreja de conejo. Básicamente. He traído por cierto esta máscara. La máscara de la muerte o algo así. La máscara de monstruo creo. Porque con esto espantamos a los bichos molestos. Y aquí venimos por aquí. Vamos a esquivar a estos de una. Bueno, maté a uno si querés. Pero venimos hasta acá. El punto es que salgan. Como por acá. La matamos por acá. Y gracias a que explota. Rompe la puerta. Lo que hay aquí. Obran los luciélagos. Me chocaron. Pero realmente no vienen a matarme. Y entonces se entiende las llamas. Bueno, más que las salen huyendo. Así que es lo que es de nosotros. Hay que traer una escuta. Recuerden que el link salta. O sea, si usamos A hacia adelante. O hacia los lados. O hacia atrás. Salta. Para hacer atrás es el salto más alto. Ya no me interesa no para nada. Ustedes, bicho. Podemos. esta estatua y podemos huir o sea, salen a nosotros pero luego huyen lo cual es curioso pero primero nos pegan ya tenemos, bueno, como pseudo jefe Lizalfos, utiliza bien tu escudo y pelea con la técnica de la mira Z la siguiente es eso pearle y curirle y ellos huyen adiós adiós sala completita y ahora tenemos rupias que no necesitamos ahí las tenemos tenemos una puerta cerradísima acá hay que cambiar de escudo si querés bien, tú ganas a cambio te vendré balas de eco su precio una pieza de 15 ropias eso es no gracias ya tengo muchas pero bueno eso es por pintar el mapa y mostrarle también que acá venden balas de eco que por cierto las no necesitan acá ahora mismo así que bueno y que tenemos ahí Dodongo cuidado con su aliento ardiente usa la mina a atacarlo cuidado luego de matarlos porque explotan también cuidado con su aliento eso sí tengo el escudo no si me cubro con el escudo de madera en el aliento pues bueno cosa mala inmediatamente luego que le pegues un golpe él va a girar con la cola y te va a pegar si querés pelear dos veces así pasa eso es muy común querés pelear muchas veces pero no hay que pelear de uno en uno vamos a usar esto para sanar las antorchas ponemos un botoncito que abre la puerta de frente donde estamos una zona muy conocida y desgraciadamente pues respawnaron todos los enemigos y mientras mostraba toda la zona pues acá de bajar al asesor este no sé si es más rápido si esperar esto o dar toda la vuelta por abajo y ir hasta el otro lado está parejo bien ahora podemos continuar por aquí creo que es aquí wow mira todas esas flores bomba habrá alguna forma de explotarlas todas a la vez quién sabe no no tremenda pista así que bueno lo aprovechamos reacción en cadera falta un sonido de secreto me sentí vacío sin el sonido de secreto ese sonido de secreto vamos por aqui vamos para que ver armos detén sus movimientos y destruyan no bueno se le va a ir Un bombazo Y explota Y que tenemos aquí un super cofre Wow, un cofre estos con cinemática, por supuesto Y tiene alucinio, por supuesto Nada, es muy relevante Para mostrar un poco como vamos Por ser que le interesa Entonces tenemos N1 y N2 N2 poco N1 casi todo Bueno, estuvimos por una sola zona Más que nada, ahora vamos para arriba Que nos rompí a 20 Que me encantaría en otro momento, pero ahora no Aquí trepamos para juntar la escultura dorada Otra escultura dorada, la conseguida No, mal Me comuye, me comuye Estos Pero este vino Quiero enfocarlo No se bien como funcionan todas las máscaras Pero sé que los me espanta, pero no No todos Uno de estos es falso Es que se mueva básicamente Está bien que la de eso, pero bueno Creemos todos que Que buena Por lo menos Acá no tenía puesta la máscara Por eso no me vino a pegar Me parecía que estaba fallando mucho En algún momento me la saqué No sé por qué Vamos a volver a probar la nexión A ver Me voy a pegar Fuego Kiss Destruyelo antes que este vuelve hacia ti Si no, sus llamas quemaran tu escudo Ahora mismo no Podría haber el problema, ¿no? De todas formas me gusta matarlo Así que Bueno Estamos por arriba Donde estábamos antes Así que Nunca sabes Quien encontrarás Al doblar una esquina De estos pasillos Usa la mira Z Para ver en la dirección correcta Siempre ¿Verdad que esta técnica es muy útil? Un momento Subir por favor Ahí está Gracias Aquí tenemos una puerta cerrada Un copre por allí Y otro por aquí Por pronto Vamos a venir por aquí Ahí la tiré antes Ahora espero que no tome mucho intento esto Vamos el segundo No, no está nada mal No está nada mal No está nada mal Encontramos Bueno, ahora podría matarlo Pero me voy chocando yo Sí, sí. Y aquí tengo otra zona. Valle porque... Si presiona esa cuando no tiene la espada levantada, pues... No pega, básicamente. Todavía muero. Ahora lo que me estoy muriendo creo que ahora es la lava. Ahora huyendo. ¿Qué me voy a estacionar? Ok. Increíble y shock Hoy shock es mejor plataforma esta Un poco de pelea bueno por la plataforma que estaba pequeñita Y porque no estaba fijando ahí en las cámaras Fue un tema de controles sinceramente Acá no se caigan Porque es demasiado profundo Acá es arriesgar toda tu vida por Los corazones estos que solamente recuperan la salud Pero bueno Todo se va por contar todito Y acá tenemos ¿Tenemos puntería? Bueno, tampoco tanto Pero bueno, un poquito así Porque es que solo lo apuesto No sé Y pasamos Y aquí tenemos Es algo muy interesante Me notaste una bolsa de bombas Esta bolsa está hecha de estómago de Dodongo Y tiene 20 bombas dentro Ahora puedes poner bombas Qué afortunado Y bueno, tenemos como Ahora poner bombas, básicamente Vamos a tirarnos abajo Y equiparlo Creo que la vara de culo no estaba más Así que Bueno, nos queda poquito por ver Y acá tenemos dos mercaderes O sea, no es muy necesario venir acá Pero yo quiero matar todo Por lo supuesto Muy bien Tú ganas Me vende semillas de Q este Y este nos vende En nueces de Q Como dije Yo no lo muestro No es que sea de Udrea Pero lo muestro Y estamos Bueno, aquí nuevamente Voy en acá Voy a poner los pinches Básicamente Y está bueno Le creo que va a subir Básicamente Vamos de nuevo Para arriba Y vamos para acá Vamos a perder el tiempo con eso Por eso no nos mato Pero bueno Y ahí estamos Nuevamente Y volvemos por aquí Y ahora solamente Nos queda la zona Como el jefe Básicamente Y nos queda un cofre Que está adelante No es que lo que sea Vamos a subir Plataforma Todo un cojeante Cuando vaya rojo Un nuevo camino Se da abierto Esa plataforma Es básicamente Puedes subir con eso Una forma rápida De subir Vamos a hacer así Nos ponemos aquí En el bordecito Me sale mal No está tan el bordecito Por lo visto Encendemos un ojito Encendemos otro ojito Y cierre la boca Aquí hay una Zona oculta Con sincropias Qué triste Qué triste Venderte una zona oculta Para sincropia Y bueno Ahora sí Tenemos básicamente Todo limpio La N2 Y la N1 Solamente Lo que nos queda No Vamos a ver Si funciona Para evitar El daño Por caída Sí Y bueno Estamos en esta habitación Hay un montón De bichos estos Y una sola salida Ahora mismo Porque el otro Está cerrado Ahí está la puerta Para el jefe Ahí hay algo Una caja Y bueno Tenemos que traerla Básicamente Aquí están ellos Volando Lo mejor es matarlos Si va a hacer esto Sin la máscara ¿Qué pasa? No... ¿Puedo empezar? Ah, subo, si. Dios Vamos a seguir. Jajajajaj... No le salió muy rápido, yo lo estaba moviendo por mi ahí... mirad lo que llegaba me va haciendo asi, toma ah, mate a la escultura pero no al bicho este no son las esculturas acá jajaja, como la han notado es que el primer golpe no es como que si muere el primer golpe y bueno, tenemos que llegar acá así que tenemos que hacer todo el tema de la piedra de nuevo algo que no debía hacer antes sino debía hacer ahora, pero bueno es que las esculturas son importantes llevo unas cuantas ya vamos por llegar a las 20 ya en dos creo, una 19 tenemos una más y llevo a las 20 y hay algunas sencillitas que podrían encontrar acá nomás pero bueno, ya veremos eso no tampoco se cuanto tiempo llevo una almuerra se me va a parar algo mas bueno, creo que una si podemos juntar una esta cerca, cerca si no, me falta un un poquito ahí reculemos a la profundidad y acá también recule mal, no puede ser no 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 volviendo a la zona de como del jefe bueno, de la puerta del jefe lo que tenemos que hacer acá es empujar esto así con el cráneo, con las manos y todo este camino lo hicimos por la escultura dorada, jejeje, eso importante y por la caja esta sin la caja no podemos avanzar sin la caja no podemos avanzar estamos listos listos para el combate no acá no hay ni llave maestra ni nada simplemente venimos acá y listo ¿qué tenemos aquí? bombas que interesante jeje bueno, para capturar aquí está bueno que tienen para rellenar las bombas antes del combate necesitamos las bombas para el combate con la altura no se como caemos de pie jeje jeje Bien, el honor infernal rey Dodongo rey Dodongo Este es un gigantesco dodongo que come de todo Provúcale una sacudida y acabalo con tu espada Cuando doli la boca Le tenemos la obra Y se quiere girarlo Lo mejor hacerlo en una zona Si no tenemos bombas Tenemos también las bombas semilletas Al límite que vamos Al límite Me explico más allá Me llego a esta Esta dura más en disfrutar La nuestra Tres golpes fuertes y lo derrotamos Si le das de los comunes son menos Son más, perdón Son más golpes, o sea, derrotamos de menos golpes Porque te dimos todos fuertes De llenar la espada y apretar A Para dar un tajo así Vertical Tengo gran 4, 5 Bueno, un tajo no vale Adiós al Gran Dodonga O Dodongo, no me acuerdo como ven Utiles un contenedor de corazón Tu energía máxima es incrementada en un corazón Tu energía vital será recuperada Y aquí estamos en otra Soy yo, Tarunia Bien hecho Ostras, bueno, se va a golpear Romper todas las Todos los huesos Con eso, aquí podemos de nuevo Comer las deliciosas rocas De la caverna Hasta explotar nuestros estómagos Qué aventura más salvaje Haré de esta una historia increíble No puedo creer que apareciera Tanto Dodongo así de repente Y esa gran roca bloqueando la cueva Todos estos problemas Deben haber sido causados Por ese ladrón guerrudo Ganondorf Él dijo Dame la piedra espiritual Solo así abriré la cueva Para ustedes Tú por otro lado Arriesgaste tu vida por nosotros Chico, me agradas Qué tal si nos hacemos hermanos leales No, no No hace falta Una gran ceremonia Toma esto como prueba de nuestra amistad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obtienes el rubí y gorón Esta es la piedra espiritual de fuego Resguardada por los gorón No sabes lo que quieres decir con las manos leales Pero ya reuniste dos piedras espirituales Solo te falta una más Hermano, seguirás viajando y mejorando tus habilidades ¿Verdad? Deberías ir a ver a la granada en la cima de la montaña Muerte, te hará más poder Hey todos, despidámonos de nuestro hermano Bien hecho ¿Qué tal un gorón abrazo, gorón hermano? El ink sale huyendo Por su vida, que si lo abrazan no destrozan Y bueno, venimos aquí y nos tiramos lo loco Vamos a matar a este Tick-Tick Vamos a meter aquí y juntamos la otra Y aquí tenemos Una escultura dorada Ya tenemos 20 Nada mal, nada mal Y vamos a juntar alguna otra Vamos a ir rápidamente al pueblo gorón Por aquí en este camino donde le está rodando Ahí hay una piedra La podemos romper acá Bueno, de hecho la rompo ahora, no pasa nada Y aquí hay un cofre Con 50 rupias Una rupia pura Y es de 50 No la voy a juntar porque tengo 200 La dejaré parar En un momento que necesite rupia Obtenga mejor monedero Estas piedras todas sueltan 3 rupias 3 rupias de 1 Si, tenemos una bomba en el medio De romper unas cuantas Así que no está nada mal Y vamos a venir por acá Quise romper las 3 y rompí una sola Qué triste Trae un barro, pero esto Por querer romper todas de una Bien Acá tenemos una especie de laberinto Tenemos que ir poniendo bombas en las rocas estas En las Estas No hacemos nada No sé, metal o qué sea No sé qué son No sé qué son Acá tenemos Dos cofres Con rupias de 50 cada uno O sea, son 100 rupias ahí Para afuera Otras 50 Pero yo vine por la escultura ahora Básicamente Los cofres no los contaré Porque tengo el máximo Pero bueno, ahí hay 100 rupias en total Lo cual está muy bien Pero muy bien Como dije, más de 50 afuera Tienen 150 Te llena esa rupia Y ahora Me rompiamente Vamos a ir aquí abajo Está el gorón girando Un chico me loco La nuña dijo Que un hada vive En la cima de la montaña De la muerte ¿Sabes? Nami, me interrumpiste Todo el tema del gorón este Espera Ahora puedo Tengo que ir para el trabajo No, 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 no No, no No, no No, no No, no Me la complicás A ver si con esta puedo Pero es que estas Como tardan la mano Es rotar Son más difíciles De la cura del tel De la cura del tel El time No No, no Quería hacer eso Quería dejar el piso Así ¿Por qué me detienes? No me detengas No puedes detener Mi salvaje rodaje Es la única forma Que tengo De aliviar mi estrés Ahora apártate Que rodaré Como un salvaje Si tienes mi salvaje rodal Podrás conseguir algo grandioso De acuerdo Te haré esto En honor a tu gran coraje Obtienes La bolsa de bombas grande Puedes llevar más bombas Hasta 30 Y me repone todas las bombas Que traigo unas cuantas Acá tirando Lo freno unas cuantas veces Como unas 3 o 4 veces O 5 Así que bueno Eso es lo que te va a dar Me da la bolsa De bombas Que no está nada mal Y aparte como estamos acá No está mal Ampliar la bolsita Bueno, la tengo que no puedo Llegar las Todas las máscaras Al mismo tiempo Llega bastante bien Por como Cada más que dar su ventaja Este es interesante Para usar cada una De determinado momento Jejeje Sisma a la montaña Peligro adelante Si Esto es cortito Así que vamos a hacerlo rápido Vamos a cambiar el escudo A mi me sirve el otro Norte de 5 Rai una de 20 Que soy norte Lo cual me va a durar De gastar Pero bueno Ah, cierto Que esta Esta está la menos Jejeje No es como la otra Ya estoy con el timing De las De las De las flores bombas Pero bueno Aquí no hay nada Muy relevante Yo tengo una propiedad de 20 Y la vaca La vaca Vos si tocas la La canción de De Pona Que ahora mismo no tenemos Pero podríamos tener Porque en la siguiente parte Les muestro con cual sigla Si tocas la canción de Pona Con la vaca Nos llenan la botella derecha Aunque ahora mismo No lo haría Porque Mi botella es para bichos De hecho Vamos a Equiparla Y aquí Es importante Curirse Curirme Curí tarde Ahora Te lo hago Y así de poco Vas a avanzar También Puedes ir Tomando todo lo que Haya a su paso Pero bueno Jejeje Te sacan bastante Y también Quiero ver Un par de como Guitar el daño Si hay una ocasión O otra Que estés apurada Bueno Puedes invitar En el cielo Loco Estamos muy cerca Ahora Podría haber aprovechado Y pasar Y saltar Así Ah no Guardé la resortera No di guardar la resortera Porque esta zona Está llena de Esculpturas Las normales Las que no son Las buenas Jejeje No se la cantidad De rupias Que juntamos Sin poder juntarla Realmente Nos llevamos a la cima Para que tal Párrraco Has hecho bien En venir hasta aquí Arriba Link Esta es la cima De la sagrada montaña De la muerte Dicen que las nubes Que rodean este lugar Reflejan la condición De esta montaña Cuando parece normal Es la montaña Está en paz Tu ascenso hasta aquí Prueba lo listo Que eres Ahora quiero verte Hacer otro buen movimiento La granada Vive en la cima De esta montaña Y ella te hará Una nueva habilidad Sabes Ella es la líder De las hadas Me pasaré Me posaré aquí Y te esperaré Cuando estés listo Para bajar Te ayudaré a hacerlo Ahora ve a obtenerlo No te voy a hacer nada Acá Sobre por acá Jejeje No se quede mucho acá Eso sí Cráter de la montaña Link Hace mucho color aquí No podemos quedarnos Mucho Bueno Lo sé Me acabo de caer Sin creer Me acabo de caer Sin creer Encima 30 Ahí era Donde quería tirarme Bueno No vamos Tengo una escultura Y nos vamos Aquí si entramos Tenemos el cáter De la montaña de la muerte El tiempo que estemos aquí Depende de la cantidad De vida que tengamos Ahora mismo Como no es mucha No es tampoco muy aconsejable Venir Pero vos podés venir hasta acá Se hizo rápido Y juntar la pieza corazón Que hay por aquí Ahora mismo Bueno, acabo de juntar Sin grabar Pero bueno Vamos a venir acá Y acá La juntas así Y luego tenés que salir rápidamente Es arriesgado Pero con esta pasada La podés juntar Si querés Con 6 corazones Te tendrás en un tiempo que yo Si lo están todos llenos Me pregunto Si Saria sabrá Algo de la otra Piedra espiritual Y bueno Con el tiempo se acaba Nosotros nos vamos Básicamente Por haber juntado La pieza corazón Aunque muera Y igual Se te queda guardada Y tenemos El camino a la granada Fuente de la granada La cresta de la familia real De Hyrule Está escrita aquí Y tomamos Nuestra canción Mítica Bienvenido Link Soy la granada Del poder Te daré una técnica Para tu espada Recíbela ahora Y también nos cura la vida Aprende está la técnica Secreta de la espada El ataque de giro Usa B Para crear tu arma Libéralo Para desatar Una ola de energía Con tu giro Si quieres lanzar energía Sin cargar tu arma Solo rota El una vez Y presiona B Para hacer un efectivo Ataque de giro rápido Cuando cargues poder Para un ataque de giro Gastarás tu poder mágico Por atención A tu barra de magia Ey chico Eres un mensajero De la familia real ¿Cierto? La próxima vez Que estés en sus alrededores Deberías visitar A una amiga mía Que vive cerca De castillo de Hyrule Ella seguramente Te dará Otro nuevo poder Cuando estés cansado A causa del combate Ven a visitarme Tenemos una barra de magia Y tenemos Este ataque Que es Cogirando el stick Y si no Estoy cargando Y nosotros Como dijo Nuestra querida Navi Esto creo que lo mostré Pero nosotros Ari nos enseñó Su canción Que es la canción Sale ¿No? Y la podemos tocar Cuando queramos Quieres hablar con Saria ¿Verdad? Si con Saria Link Soy Saria ¿Puedes escucharme? ¿Estás reuniendo Las piedras espirituales? ¿Te falta una más? ¿Te refieres a la piedra espiritual Del agua? ¿Verdad? El árbol de Q Me dijo una vez Que el rey Zora Gobernante de los Zora La tiene ¿Quieres hablar con Saria De nuevo? No lo hicimos Y bueno Básicamente Vamos a llamar a Saria Cuando queramos Con el rey Zora Y bueno Lo último que vamos a hacer El día de hoy Va a ser usar El búho Put put Bueno Parece que has crecido Un poco Con el poder del granada Pero aún no te ves Realmente como el lebre Que salvará a Hyrule Al menos No todavía Si vas a Baja la montaña Puedo prestarte un ala Ven aquí Y sujétate De mis garras Agárrate muy fuerte Put put Y bueno Gracias al búho Podemos bajar De una forma Bastante más Rápida Que yendo Caminando Además Es importante Hacer esto Bueno No es importante Pero sí Interesante Si querés Ser el 100% De todo En especial Si querés Ser el 100% De la vida Vas a tener que hacerlo Al menos una vez El búho Nos deja Acá arriba De la villa Cacarico Justamente arriba De esta casa Y antes de tirarnos Mucho cuidado De fijarnos Dónde queremos caer Porque aquí Tenemos una zona Bueno Migo oculta Habíamos visto Del otro lado Pero bueno Acá tenemos una Pieza de corazón Y con esto Tenemos El Contrero de corazón Número 7 Vamos avanzando Muy bien La verdad que Bueno Hemos hecho bastante El día de hoy Hasta un Contrero de corazón Más tenemos Hemos completado Bueno Lo que es el templo De los Dodonga Así que bueno Es un buen momento Para ir dejando El capítulo de hoy Por aquí Espero hayan disfrutado Mucho de las aventuras Del bueno Del link Les mando un gran saludo A todos Muchas gracias Por estar ahí Hasta otra Cuídense No No